En esta preciosa tarde te lo pedimos en el nombre de tus amados Jesucristo, cual tiene toda la gloria y honra. Amén, amén, amén. Pueden tomar asiento, mis queridos hermanos. Aleluya. Ya ustedes, aleluya, el tema del mensaje. El tema del mensaje es, hermanos, el hombre o la mujer que camina con Dios siempre llega a su destino. El hombre y la mujer que camina con Dios siempre llega a su destino. The man or the woman that walks with God always gets to his destiny. How many people here has destiny? And I'm not talking about the person's destiny. You have a goal. Amen. How many people here are in school? School, school, school. School, school, school. You have a reason why you're going to school, am I right? There's a reason why you've got to go to school, am I right? It's because why? Because they're forcing you to go to school. Hello? I wish, look, I went to high school, and in the four years that I went to high school, I failed one class. One class. And if I tell you what it was, you will not believe it. It was a shock. Of all the classes I went to high school, I failed one class. And it was shock, because it was the easiest one to cut. Praise God. Hallelujah. Amen. My father, my mother, praise God, hallelujah. Praise God. God bless them, because they're in the school already with God right now. Praise God. But the fact is, praise God, they didn't understand why I failed. Shock. But first of all, it was in my senior year, praise God, and I really didn't need it. It was just one of those electives that you needed just to fill in a gap. How many people know what I'm talking about? Praise God. I had an extensive lunch period. Because I never used to go to that class. Amen. And it was a great class, too. Don't get me wrong, praise God. It was an electrical shop, praise God, where you learn how to do electricity. I wish I had a student there. Praise God. Praise God, hallelujah, how to cut a Y. How to splice. Praise God, hallelujah, how to connect it. How to T-connect it, and all that kind of stuff that they were trying to teach us. And I decided, praise God, that I didn't need it. But I wish I could go back and pass that class, but today, I need it. Praise God. It didn't stop my destiny. It didn't stop me from graduating. Praise God. But I remember my guidance counselor, I said, why did you even choose it? Why did you even choose it? Why did you put it in there? So that you could have an F, praise God, which my wisdom didn't help me. Let me say, well, you know why it didn't help me? Praise God, because it lowered my what? My GPA. It lowered it. I mean, a point or two. I don't, it'll matter. But the fact is, praise God, I said, I don't care, because I knew I was going to graduate. Praise God. I knew I had been accepted to a college, so it didn't matter to me, praise God. But the fact is this, praise God. I wish I could go back and fix it. Unfortunately, unfortunately, we can't go back. Me da pena decirlo que nosotros no nos podemos ir para atrás para arreglar nuestras situaciones y nuestras decisiones. Pero la razón, yo quiero hablar de esto, hermanos, aleluya, que cada una de nuestras vidas tenemos un destino. Y usted sabe, aleluya, Dios siendo el Dios omnisciente, aleluya. Usted se cree que usted tiene, aleluya, el control de su destino. Pero o sea, una cosa, el que tiene control de su destino se llama Dios. Porque jamás y nunca yo pensaba que yo iba a ser paramédico. Y si usted me dice que yo iba a ser bombero, yo iba a ser usted loco. Yo meterme en una casa quemándose, aleluya, estará loco usted. Pero Dios sabe nuestro destino. Dios sabe la razón por qué estamos en la situación que estamos. Praise God, aleluya. No es nuestro deseo, aleluya, llegar a nuestro destino. ¿Cuántos tienen deseo de llegar a nuestro destino? Levanta tu mano. Praise God. Pero para llegar a nuestro destino tenemos, bendito nuestro Dios, que saber qué son los planes de Dios con nosotros. ¿Me da pena decirlo? Bendito nuestro Dios, que a muchos cristianos no sabe por qué Dios los salvó. ¿Cuántos saben que nosotros podemos orar y podemos pedirle al Señor, aleluya, que nos diga el por qué tú me salvaste? ¿Para qué, Señor? Aleluya. ¿Sabes una cosa? Bendito nuestro Dios, aleluya. Que aprendimos ayer que el guerrero, aleluya, a veces él mismo no sabe que es un guerrero hasta que se tiene que aparecer a una guerra. Y aquel que pelea para ser guerrero, aleluya, pues está cuando se encuentra, aleluya, a la guerra, bendito sea tu nombre, su corazón no está en la guerra. ¿Cuántos lo van a Dios? O sea, yo quiero decirle que no todos los abogados son buenos abogados. Ni todos los doctores que estudiaron ser médicos son buenos doctores. Aleluya. Y yo quiero decirle, escúchame, no se confunda, que no todos los cristianos son cristianos. Hay padre. Los vatos me metí ahí. Porque hay gente, escúchame bien, hay gente que le están siguiendo al Señor, ¿por qué? Porque le tienen miedo al infierno. No porque saben la autoridad y el poder que tiene Dios y tienen, aleluya, seguridad de su salvación. Me estoy parando. ¿Qué privilegio tuvo el no de ser llevado por Dios a un lugar preparado especialmente para él? No se sabe a dónde está el no. ¿Cuánto lo van a Dios? No se sabe dónde está el no. Muchos dicen que se fue para el cielo, que el Señor lo tiene en el cielo. ¿Sabe una cosa? Aleluya. La Escritura me habla a mí, bendito nuestro Dios, que fue Dios que lo llevó. Dios fue quien lo llevó y Él sabe exactamente a dónde está el no. Nosotros no lo sabemos. No dice la Escritura que se lo llevó, aleluya, específicamente a un lugar. Pero Dios sabe dónde está. Edo y Elías son los únicos dos que fueron llevados a un lugar especial sin ver la muerte. Dios lo tiene escondido hasta un tiempo apropiado. Todos sabemos que ellos dos aparecen otra vez en la tierra, en el libro de Apocalipsis. como los dos testigos. Revelación 11, 13, adelante, y daré mis dos testigos. Ellos profetizarán por mil doscientos y setenta días. Testigos de saco. Estos son los dos olivos y los dos candeleros que están delante del Dios de la tierra. Y si alguno le quisiera dañar, sale fuego en su boca de ellos y devoran sus enemigos. Y si alguno le quisiera hacer daño, es necesario que les sea así muerto y que hayan muerto. Estos tenían potestales cerrados cielos y no llevan con juega en los días de su profecía. y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con todas las plagas cuantas veces quisieran. Y cuando ellos hubieran acabado sus testimonios, la bestia que sube de asesorismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. y sus cuerpos serán echados en las plazas de grandes ciudades que espiritualmente se llamara Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los que los geniten, los linajes y los de los pueblos y de las lenguas y de los gentiles verán el cuerpo de ellos por tres días y medio y no permitirán que su cuerpo sea puesto en sepulcro. ¿Pero qué va a pasar? Y los moradores de la tierra se gozaban sobre esto y se alegraban que le enviaban dones unos unos a los otros porque estos dos profetas han tormentado a los que moran sobre la tierra. Escuchan bien. Y después de tres días y medio el Espíritu de vida enviado por Dios entró en ellos y se alzaron sobre su piel y vino gran temor sobre los que le vean. y oyeron un gran voz del cielo que decía ¡Subid acá! Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Bendito nuestro Dios. Enoch fue uno de esos testigos. ¡Qué privilegio! Praise God tenía Enoch. Tenía, Padre Dios, que ver algo especial en Enoch y Elías para ser separados para el propósito de Dios. Hay ocho puntos o principios que nos enseña Enoch y Elías que debemos de buscar en este año nuevo. Hoy le voy a dar cuatro de ellos y la próxima semana le doy las otras cuatro. ¿Cuánto le daban a Dios? ¿Cuánto están preparados? ¿Cuánto tienen bolígrafo? ¿Cuánto tienen papel? Escríbanos su Biblia. A mí después se nos ponen atrás de su mano. Praise God. Pero yo quiero que ustedes se lleven estos cuatro puntos. Bendito nuestro Dios para que ustedes lo vayan estudiando. Y lo vayan practicando en su vida. ¡Aleluya! El número uno es bien fácil, bien fácil, bien fácil. Lo número uno que tú necesitas para ser como Enoch y Elías es la fe. Es la fe. Si usted quiere aprender de la fe, léase el libro de Hebreo capítulo 11 donde te explica lo que es la fe. Ese capítulo se llama la cañón de la fe. Praise God. Aleluya. Hebrews chapter 11. Praise God. Aleluya. ¿Qué dice el primer versículo? ¿Qué dice el primer versículo? ¿Qué es? Es pues la fe, la sustancia. ¿Verdad? La sustancia de las cosas que se esperan y la demostración de las cosas que no se ven. Si usted lo puede ver, si usted lo puede palpar, eso no es fe. Praise God. Si usted lo puede hacer con su propia fuerza, eso no es fe. Praise God. Es tu habilidad. Praise God. Aleluya. Mi alma te alaba, te glorifica. Eso es lo que dice que hay en la explicación de la palabra fe. Pero si usted va al libro de Hebreo capítulo 10 versículo 38 dice Ahora el justo vivirá ¿Por qué? Por la fe. El justo, Aleluya, el que hace lo bien y el que lo hace, Aleluya, las cosas correctas no puede, Aleluya, vivir si no es por medio de la fe. Me da pena decirlo, lo voy a decir, barón, porque es verdad la iglesia de Dios. Hoy, Aleluya, carece la iglesia de la fe. Yo me crié en el Evangelio. A veces yo dije que el 20 de conté, Aleluya, no es una religión ni un nombre donde usted se identifica. Yo le dije, Aleluya, a los hermanos anoche, Aleluya, que el Pentecostés es una actitud de alabanza. El Pentecostés es una actitud de fuego, Aleluya. Sucedió el derramamiento del Espíritu Santo en la fiesta del Pentecostés. ¿Por qué? Aleluya, porque sobre ellos cayó que fuego del Espíritu Santo. el fuego que quema, que purifica, bendito nuestro Dios, que llena, bendito nuestro Dios. Y por eso es necesario entender que el Pentecostés no es un nombre de una religión, sino una actitud de fuerza, de fuego, de poder de Dios. Bendito nuestro Dios. El justo que quiere ser la verdad y que quiere ser las cosas correctas, tiene que vivir por medio de la fe. Hebreo 11, 5 dice, por la fe él no fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Yo quisiera que usted se examinara hoy en día, actualmente, ahora mismo. Y le hago la pregunta que me hicieron a mí no hace mucho. Si vivieras, aleluya, nuestro Dios, aleluya, en 10 minutos, a las 4 de la tarde, un domingo, bendito nuestro Dios, aleluya, y se cancelaran los viajes hacia Nueva York, se cancelaran los viajes hacia Florida, se cancelaran los viajes a donde quiera, bendito, y Cristo viniera a buscar su novia, bendito nuestro Dios. Mi pregunta es, aleluya, ¿cuál es su actitud de eso? Aleluya, bueno, bueno, muchos se dan la explicación, escúchame bien, y la excusa, aleluya, que no Dios, no venga ahora porque yo creo que fulano este se salve. No, señor, no venga porque fulano este no se ha salvado todavía. Yo quiero decirle algo, que cuando Dios se levante y mande a su hijo a buscar la novia, bendito nuestro Dios, sálvase el que se pueda, bendito nuestro Dios, porque Dios no va a aguantar el minuto, el segundo que él viene a buscar a su novia. Por el Espíritu, bendito nuestro Dios, Cristo quiere casarse con su novia. Está deseoso, aleluya, tener el compañerismo de la iglesia, de la boda, bendito nuestro Dios, es coltero. Dios es Cristo, Dios Cristo está ansioso de ver a Veneza, ansioso de ver, aleluya, a Mary Kelly, ansioso, aleluya, de ver nuestro hermano Soto, aleluya, está ansioso, aleluya, de ver nuestro hermano Espi, nuestro hermano Nelson, que quizás nos puedan dar el aleluya en especial el domingo, pero que se lo dé directamente a Dios allá arriba.